Recuperar la economía salvadoreña está en marcha. Luego de verse afectada por la pandemia de la COVID-19, ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele recibe un gran apoyo con un financiamiento de 600 millones de dólares, el más grande aprobado en la historia del Banco Centroamericano de Integración Económica. 21 empresas serán beneficiadas y más de 100.000 empleos serán creados por medio del programa de apoyo a medidas de recuperación económica implementadas en beneficio de las empresas y el empleo afectados por la COVID-19, el cual pretende dar apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, de las cuales más de 14.000 están dirigidas por mujeres. El presidente ejecutivo del BCIE destacó que con estos recursos se beneficiará a 4 millones de personas, entre propietarios, empleados y grupos familiares. Los fondos serán canalizados a través de 13 instituciones financieras intermediarias, con las que el Banco Centroamericano sostiene alianzas estratégicas en pro del desarrollo. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador.